Durante el Data Meetup, específicamente en el panel, hemos estado hablando sobre el mito de los datos, porque hay y hay muchos, pero sobre todo hemos estado hablando sobre aquellos mitos y aquellas fronteras que se han roto a través de la experiencia de estas marcas que nos han acompañado. Y hemos empezado hablando sobre el mito del uso de datos, de si realmente vale la pena utilizar datos, de si realmente es eficiente el uso de los datos. Y aquí hemos empezado a desgranar que sí es eficiente utilizar datos, sí es eficiente personalizar, más que utilizar estrategias muy masivas, pero sí que es cierto que hay que hacer un análisis propio y específico y previo antes del uso de los datos, de entender qué datos estamos utilizando, de la recencia de esos datos, de la fuente de esos datos y una estrategia muy clara para el uso de esta estrategia Data Driven que se está planificando. Esto es lo que contribuye a que el mito de que los datos no funcionan realmente se rompa y que realmente tengamos casos de uso donde podemos explicar y demostrar el valor tangible, no intangible que tienen los datos. Respecto a GDPR, a partir de la GDPR creo que la visión de negocio ya no es solo una visión de negocio, sino que también es una visión que tiene en cuenta los aspectos legales, sobre todo en el entorno de los datos, porque nos permite el poder tomar en cuenta la privacidad de nuestros usuarios y consumidores y el que todos los proyectos que nosotros realicemos estén auditados por los departamentos legales que tenemos o por nuestros DPO. Y realmente esto al final lo que da es confortabilidad, da seguridad a estos proyectos a la hora de poder plantear a una marca el que nos embarquemos junto con ellos a trasladar un proyecto de esta envergadura, siempre sujeto a aspectos legales que ya se cumplen y que siempre se va a tomar en cuenta y a respetar la privacidad del uso de los datos que se hará en dicho proyecto. Con lo cual al final viene a dar seguridad al sector, a los proyectos de datos, a las entidades que trabajamos en ello, ya sean marcas o los propios partners o tecnologías, y también al propio usuario, al consumidor final.